¿A qué le parece a usted la propuesta de Podemos de hacer unos supermercados públicos que ya tienen el nombre, que se llama El Precio Justo para evitar que empresarios terribles como el de Mercadona ganen, por cierto, que ganan el 3%? No sé, ¿le parece bien? ¿Le parece una fricada? No lo sé, yo recuerdo siempre al señor Iglesias que decía que él... Sí, pero yo recuerdo al señor Iglesias cuando decía que no existía la derecha y la izquierda, que todos eran los de arriba, los de abajo. Recuerdo que presumía de comprarse la ropa en Alcampo, a ver si ahora hay que cerrar los supermercados y despedir a miles y miles de personas que están trabajando en las cadenas comerciales para montar unos chiringuitos con personal público. Vamos, sinceramente me parece que está fuera de la realidad. Seguramente si en vez de decirlo yo que tengo un punto de prudencia institucional, se lo preguntara usted a mi hijo, por ejemplo, pues diría que es una bobada supina.